Y los padres de ocho estudiantes de un colegio oficial del norte de Cali denunciaron la intoxicación de sus hijos en confusas circunstancias con un medicamento psiquiátrico. Ocho estudiantes menores de edad resultaron intoxicados luego de ingerir clonazepam, un medicamento para tratamiento psiquiátrico. Un joven de 15 años de edad fue el más afectado. Dice que había ingerido como unas pepas, entonces una sobredosis de algo, ¿no? Entonces no reaccionaba, igual apenas está comenzando, ya lleva para 24 horas y apenas está medio comenzando a... ya. La familia del menor aseguró que la institución educativa no le prestó los primeros auxilios, ni les avisó que se encontraba inconsciente. El papá del niño sube a recoger el muchacho, él entra, no encuentra con quién hablar, nadie lo recibe, va y busca a su hijo y lo encuentra por ahí en una mesa acostado. No, él mismo lo saca en el carro de él, lo echa, lo trae aquí a este hospital. El parte médico del menor es positivo, aseguran que de seguir así podría salir hoy del hospital. Al revaloramiento del paciente comenta que consumieron tabletas de clonazepam. El paciente que se quedó aquí hospitalizado fue el que consumió aproximadamente tres tabletas. Ha tenido una muy buena evolución médica, se le tomaron para clínicos, ya fue valorada por psicología y trabajo social, posiblemente se le regreso el día de hoy. Los estudiantes de la institución educativa Santo Tomás se encontraban realizando prácticas cuando ingerieron el medicamento. Siete de ellos ya han sido dados de alta, mientras que el otro permanece en observación en el Hospital Primitivo Iglesia. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.